Hola que tal, muy pero muy buenos días mañana de lunes aquí en casa llegando hasta todos sus hogares para llevarle la información de nuestro entorno. Hoy tenemos una invitada muy especial que viene a hablarnos acerca de una empresa que fue creada por tres jóvenes emprendedores, entre esos ella, y jóvenes que han luchado por la juventud, por el desarrollo y por diferentes pilares en Barranca Bermeja, que más adelante les voy a estar contando de quiénes se tratan. No están en nuestro programa, pero vale la pena hacerles un reconocimiento. A esta hora de la mañana saludo a Kiara de la Voz. Ahora, Kiara, ¿cómo estás? Hola Jennifer, muy buenos días. Gracias Lina por estar acompañándonos hoy en nuestro programa y a todos nuestros televidentes, gracias por estar ahí todos los días conectados. Hoy es lunes y aquí llegamos en casa con la mejor actitud y la buena vibra. Bueno, nosotros seguimos con nuestros jóvenes emprendedores, Kiara. Hoy está con nosotros Lina Yate, ella es de Personalizados. Lina, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, Lina, entremos en materia y cuéntanos un poco de qué se trata Personalizados. Nosotros en nuestra mesa vemos algunas cachuchas, vemos algunos vasos, pero cuéntanos tú de qué se trata y cómo nace esta idea de empresa. Bueno, la idea inició pues somos tres jóvenes barranqueños con ganas de emprender y hacer algo por la ciudad. Tenemos uno de los compañeros, es diseñador gráfico, decíamos, bueno, ¿cómo podemos juntar esas habilidades que tiene cada uno para crear nuestra empresa? Y hicimos los contactos para poder hacer lo que tenemos en la mesa, que son muesca, chucha, tenemos gorra, perdón, tenemos camisas y tenemos llaveros. Bueno, hay algo muy importante y es que para el gusto de todos nuestros televidentes y toda la comunidad en general, es que lo que usted quiera aquí se lo estampan. ¿Es así o no es así? Sí, señora, pero con algo agregado que es personalizado, es decir, como usted lo desee, como usted lo quiera o para quien usted quiera regalárselo. Entonces, por ejemplo, yo quiero darle a mi novio algo acorde a su profesión o acorde a su hobby favorito, entonces, por ejemplo, que le guste muchísimo el fútbol. Claro, le podríamos hacer un balón con el equipo de fútbol que él desee, se puede personalizar él, hacer él como en caricatura para que quede como más acorde a lo que él es. Además de este tipo de elementos, también se trabajan otros como camisetas, no sé, o solamente muesca, chucha. No, tenemos camisetas, tenemos gorras, tenemos platos, los cerveceros, las alcancías. Bueno, entonces ya vemos que ahora que cuando queramos tener una fiesta y que sea nuestro sello personal, ya sabemos a quién tenemos que buscar. Se acerca el Día de la Madre aquí en nuestro país. ¿Qué tenemos para brindar? Claro, sí, señora. Tenemos unos kits que van a pasar ahorita por las pantallas. Cada uno tiene un valor dependiendo lo que le quieran regalar a sus mamás. La idea es que ya no sean flores, no sean sartenes, no sean pues las cosas comunes que le damos a nuestra madre. Ay, mamá, me tome la ollita presión, ¿no? Eso ya pasó de moda hace muchísimo tiempo. Claro, hay que regalarle a las mamás algo que ellas usen. Bueno, las rosas se marchitan, pero bueno, la rosa siempre es un buen detalle, ¿no? Claro, sí, claro, sí. No, 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 no podemos menospreciar pues los detalles que siempre se les dan a ellas. Pero yo me refiero a que sí de pronto algo que pueda utilizar la mamá. Claro, por ejemplo, tener su propio vaso en la casa. Exactamente. Que nadie se lo coja. Claro que sí. Bueno, háblenos un poco, ya les venía contando cuando iniciamos que es una idea de negocio de tres jóvenes en Barranca que han estado en el Consejo Municipal de Juventud, además de esto pues han ayudado en las políticas públicas de la juventud en nuestra ciudad, que han estado en muchos procesos que le han sumado al desarrollo de Barranca Bermeja. ¿Ustedes cómo se conocen? ¿En qué ámbito llegan de pronto a coincidir y a llegar a esta idea de negocio? Claro que sí, esto, como dices Jennifer, tenemos muchos años en procesos juveniles y pues ellos tienen un poco más de edad, por decirlo así, en este campo. Yo ingresé a los 13 años al tema de la juventud en las organizaciones en Barranca Bermeja y ahí fue donde los conocí, alrededor de 10 años. ¿Quiara conoce los procesos de juventud en Barranca Bermeja? Pues conozco algunas asociaciones y algunas agrupaciones que hay por comunas organizadas. Yo le cuento que no solamente en Barranca Bermeja, sino en todo el país por ley existe el Consejo Municipal de Juventud. Estoy desactualizada, ya no sé qué ley los está, porque ya ni siquiera me puedo incluir en la ley de la juventud, porque va de los 14 a los 28 años. Ya pasé por ahí hace rato. Entonces ya ni siquiera estoy dentro del rango, pero siempre hemos estado ahí como mirando, bueno, qué procesos se pueden llevar en la ciudad que pueda ayudar a estos jóvenes que vienen ahí atrás. De pronto desde la empresa de ustedes, ¿cómo hacerle el llamado a estos jóvenes a que no se queden solamente en el discurso, sino que también cojan y materialicen esas ideas de empresa que tienen? Pues hay que empezar por algo, digamos en una situación como esta, la que estamos viendo en Barranca Bermeja, que no es un secreto para nadie, que estamos en crisis y pues crear una empresa como esta ha sido para nosotros muy grato. Es ahí donde la crisis se vuelve oportunidad para aquellos que saben emprender. Además que creo que también pues el hecho de que ustedes jóvenes muestren que pueden salir adelante, que pueden sacar una empresa adelante, es ya un ejemplo grandísimo para los demás jóvenes en Barranca Bermeja. Ven, pero cuéntame qué componen esos kits que ustedes tienen y ofrecen para el día de la madre. Listo, bueno, la idea es que tenga su toque personalizado, en este caso un vaso que es un mousse, tiene un diploma que es el que le vamos a dar a la mamá con el reconocimiento de ese esfuerzo tan grande que ha hecho por nosotros, que contiene galletas, si usted lo desea con bermeladas o que si lo desea con una esmirno. O sea, hay diferentes tipos de kits. Aquí estoy mirando las imágenes y son realmente lindos. La página se llama Personalizados para que todos lleguen ahí y le den clic en Me Gusta, para que puedan tener acceso a los valores, a qué están ellos ofreciendo, si usted se quiere contactar con ellos. Bueno, aquí tenemos uno muy lindo y es que no solamente viene el vaso, sino de una vez el café. Claro, sí, señora. Para que se pueda preparar. Cuéntenos un poquito sobre este kit, ¿qué más trae? ¿Cuánto cuesta? Ese kit tiene un costo de 27 mil pesos, incluye el café, digamos que podemos decir la marca que es un esclé, la idea es que tampoco sea pues algo que no sea conocido por nosotros, porque la idea tampoco es esa, entonces es una marca pues reconocida. A lo que vayamos, a lo que dijo. Exactamente, que tiene la etiqueta personalizada para la mamá, tiene un diploma, como ya lo venía diciendo, y contiene unas galletas. Que se ven aparte deliciosas, así como con cheese de chocolate. La cajita viene con su cajita y su empaque, entonces ese kit lo pueden adquirir por 27 mil pesos. Bueno, a nosotros se nos agota el tiempo en este primer bloquecito, nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en casa a seguir hablando, por supuesto, de personalizados. Además de esto, nuestro segundo bloque también estará con nosotros la esteticista Cintia Mora. Muchas incógnitas para nuestros televidentes que han querido aclarar y por eso la vamos a tener aquí sentadita, aclarando dudas con nosotros. Ya regresamos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, Enlace Televisión. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil, sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados en Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Y a ustedes, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en casa. Estamos hablando con Lina Yate, ella es una de los tres jóvenes empresarios que decidieron formar empresa en nuestra ciudad. Bueno, Lina, contémosle un poco a nuestros televidentes, ¿cómo nos pueden encontrar en Facebook? En Facebook nos pueden encontrar como personalizado store, store se escribe para que sea como más fácil encontrarnos. Ahí encontrarán todos nuestros productos y en este caso, pues inicialmente los kits que tenemos por el Día de la Madre. Bueno, recordarles la fecha que hay para que ellos puedan encargar sus vasos, la fecha límite. 29 de abril, la idea es que ya tengan ustedes preparados y planeado el kit para su mamá. Bueno, entonces si ustedes en estos momentos todavía no tienen ese detalle para su señora madre, aquí nosotros les estamos recomendando los kits personalizados. Ellos pueden hacer todo lo que ustedes se imaginen, ellos pueden dárselo. Por ejemplo, nosotros los invitamos al programa, pero nunca les dimos nuestra imagen corporal, nunca les dijimos nada. Y ellos miren este vaso que nos trajeron aquí a nuestro programa. Tienen nuestro logo en casa, pero aparte de nuestro logo, tienen unas frases motivacionales. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Por qué las frases? ¿Para qué? Claro que sí. Como lo dice aquí, dale cada día la oportunidad de ser el mejor día de tu vida. Cada mañana podemos empezar nuestro día. Y qué más que darle la oportunidad para ser alegre, para emprender, para darle bendiciones a Dios por el día que nos está dando. Bueno, ese dice el que tiene Lina, el que tengo yo aquí en mis manos, dice empieza cada día como si fuera tú el que lo inventaras. Genial. Son cosas que uno de pronto se levantó como sin ganas, como dice, con el pie izquierdo y cogió su vaso y plum, leyó su mensaje. Entonces, espectacular. Lina, hagámosle la invitación a nuestros televidentes para que nos sigan en la página. Y además de esto, para que recuerden la fecha hasta cuando tienen plazo para hacer sus pedidos. Bueno, aclararles que la página está en Facebook, aún no tenemos en Instagram, pero ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar nuestros productos. Además de los muslos, los kits, tenemos las gorras, las camisas, los llaveros, alcancías, lo que ustedes deseen, con el toque especial. En este caso, personal. Bueno, llegó el momento de darle paso a Kiara, ella se encuentra con nuestra profesional Cintia Mora, gerente y propietaria de New Voice. Claro que sí, buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acompañándonos aquí dispuesta a responder los interrogantes que tienen siempre en nuestro video. Buenos días, Kiara, y buenos días, televidentes de En Casa. Bueno, te cuento que los televidentes tienen una pregunta y es, bueno, en New Voice solamente hacen tratamientos para las mujeres, en el caso de los hombres, ¿a qué tipo de servicios pueden acceder? Bueno, solamente trabajamos para hombres marcación abdominal, trabajamos también paquetes reductores, limpieza facial. Ahorita es el boom para los hombres, no solamente nosotras las mujeres nos queremos consentir, sino también los hombres quieren consentirse, Kiara, quieren verse más delgados, sin la barriguita. La barriguita ya no está de moda, por favor, hombres. Piden lipólisis láser, acompañada de una marcación abdominal, ya que ellos después quieren realizar o ingresar, hacer ejercicio, el gimnasio, entonces ese es el tratamiento que más nos piden. La marcación abdominal. ¿Este tipo de tratamiento, o sea, el procedimiento es igual en los hombres tal cual como es en las mujeres? Sí, Kiara, el tratamiento es igual, el procedimiento es igual, tenemos que realizar los exámenes, tienen que tomar el medicamento, tienen que asistir a una valoración, tienen que ser cuidadosos con el posoperatorio. A ellos se les dificulta un poquito más, pues el uso de la faja, que les da pena, que les vea la faja, cositas así, pero yo les digo, no, vamos a animarnos, lo que le venía diciendo, la barriguita no está de moda. Entonces es todo igual, el mismo cuidado, los tres meses con la faja, todo es igual. No, y es que además como las mujeres también queremos vernos lindas para nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros novios. Queremos que ellos se vean lindos para nosotros. Claro que sí. Claro, así es. Y yo los invito, los invito hombres que, por dicho, lo que digo, ya la barrita no está de moda, los invito a que se acerquen al centro de estética New Body, pidan su valoración. Yo con mucho gusto los estaré valorando, les estaré diciendo en qué consiste el tratamiento, ya que a ellos les da un poco de miedo, ya que ellos no pasan por esto cada rato. En cambio, nosotras las mujeres sí nos hacemos cositas, pero ellos no, entonces los invito. Claro que sí, bueno, ahí tuvimos a nuestra experta en todo lo que tiene que ver con procedimientos estéticos, aclarando los interrogantes de nuestros televidentes. Pues muchas gracias, Cintia, por estar siempre a disposición para responderlos, y bueno, ustedes, quietecitos ahí, no se muevan, que ya venimos. Hasta pausa y regresamos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, enlace televisión. Bueno, y nosotros seguimos en este hermoso lunes, lleno de invitados especiales, de profesionales de la comunidad. Que están aquí siempre para aclarar las dudas de nuestros televidentes. Pero yo les cuento que yo sigo aquí con personalizados, y bueno, Lina, dile a los jóvenes de Barranca Bermeja, por qué apoyar el trabajo local, el arte local, las empresas locales, y por qué apoyarlos a ustedes sobre todo. Claro que sí, porque es una iniciativa propia de nosotros. La idea es que ustedes también emprendan y tengan la idea y la hagan realidad. Así como empezamos nosotros, llevamos desde enero, llevamos a cumplir pues cinco meses y mira cómo nos ha ido de bien. Además que es algo muy innovador, ¿no? O sea, en Barranca Bermeja nunca había visto ningún otro negocio donde que si yo le quiero regalar un vaso a mi novio que diga el nombre de él o un mensaje en especial, o sea, no lo había. Entonces es algo muy innovador también, y bueno, ya tenemos el lugar donde podemos adquirir este tipo de servicios. Por favor, recuérdala a nuestros televidentes tus páginas. La página en Facebook, personalizado, es Tore, así se escribe para que lo encuentren, para que lo encuentren. En Instagram solamente tienen Facebook. Y WhatsApp. Y WhatsApp tenemos el 305-290-2281. Bueno, yo te cuento que nosotros acá tenemos una sesión que se llama Hablando con Expertos. En este momento me encuentro con dos de nuestras profesionales y bueno, nuestra abogada, Viviana, nos va a responder la pregunta que hizo uno de nuestros televidentes, un interrogante que tiene. Un amigo me pidió que lo dejara quedar unos días en su casa, mientras conseguía un apartamento a dónde irse. Yo acepté que se quedara sin cobrarle los días de hospedaje. Han pasado cuatro meses y a pesar de los reclamos para que se vaya, no lo hace. Ni colabora con los gastos de la casa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, buenos días. Para este tipo de situaciones y cuando necesiten expulsar a alguien así como tan confianzudo que suele suceder, hay un trámite policivo. Este trámite policivo lo que busca precisamente es eso. Si usted permitió que alguien estuviera en su casa supuestamente por unos días, no establecieron un contrato de arriendo, no le está pagando ni le está dando una contraprestación por estar ahí en el inmueble. Usted puede solicitar mediante una querella que sea expulsado con el fin de que sea expulsado de la vivienda. Ese trámite se hace ante las inspecciones de policía, se tramita la solicitud y en esos momentos el inspector de policía lo que hace es eso, desalojar a esa persona que se encuentra ubicado en el inmueble. Bueno, ya saben entonces, nuestro televidente que nos envió la pregunta, pues nuestra profesional le respondió al interrogante, también las otras personas que tengan el mismo interrogante ya saben qué hacer en estos casos. También me encuentro con nuestra psicóloga Paola Rincón, que ella siempre prepara temas para que nosotros llevemos nuestra vida 1A, pero que sea ella la que nos diga de qué nos va a hablar hoy. Buenos días a todos, buenos días televidentes. El tema del día de hoy es por qué es importante ir al psicólogo. Pues no sé si es una pregunta que se hace diariamente, pero sí sucede que se generaliza y muchas personas no quieren asistir al psicólogo. Entonces, ¿por qué es importante asistir? Sí, primero que todo porque nos ayuda a tener una visión más general y más objetiva de qué nos está sucediendo a nosotros en el diario vivir. Puede presentarse muchas dificultades y de pronto la persona está tan constantemente en esas dificultades que vive que no reconoce que ya se ha convertido en una dificultad, en un problema. Y entonces, pues se acostumbra, pero esto trae muchas consecuencias a su vida, muchas dificultades. Entonces, ir al psicólogo nos permite recibir, como decía, objetivamente respuestas y comprender también qué nos está sucediendo, cuáles serían las mejores formas o las mejores herramientas para nosotros dar solución a esas situaciones que vivimos diariamente. También porque es una manera de ir y desahogarnos, de poder expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y encontrar esas herramientas que nos puedan ayudar a solucionarlo. Otra cosa que es muy importante y tal vez no lo consideramos es que es por salud mental también, no solamente cuando ya nosotros tenemos ya la dificultad y la vemos que ya no podemos salir, sino que es por prevención también. Para nosotros mantener una salud mental, una estabilidad, un bienestar en nuestras vidas. Entonces, eso es como cuando vamos al médico, vamos al médico por un chequeo, vamos al médico porque nos estamos sintiendo mal. Ir al psicólogo también es lo mismo, pero es a nuestra salud mental. Entonces, la invitación es que cuando nos sintamos así o consideremos que requerimos ir a ver cómo estamos, pues la invitación es asistir al psicólogo. Es muy importante, es también parte de nuestra vida, de nuestra salud. Claro que sí. Además que, como dicen por ahí, cada experto con su tema. Entonces, y más que ya ir al psicólogo o cuando el profesional, cuando ya se esté sumergido en el programa, es mejor prevenir. Exacto. Prevenir antes que lamentar. Muchas gracias a nuestra psicóloga Paola por estar siempre ahí dándonos esos tips que siempre es muy importante tenerlos en cuenta para nuestro diario de vivir. Y ustedes saben que yo siempre me tomo la molestia de hacer unas preguntitas de más para nuestros invitados. Y bueno, hoy preparé tres preguntas súper fáciles, súper fáciles con muchísimo cariño para ti. Sí. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué tal estás de Cultura General? Miremos a ver. Vamos a ver. La primera pregunta es, ¿dónde nació Policarpa Salabarrieta? ¿Policarpa Barichara? No. No. Guaduas. Muy bien, nuestra abogada está muy bien en Cultura General. Bueno, la segunda pregunta. Canta autor de la canción que lleva la siguiente frase. Ama a tu hermano, ama a tu raza, ámala es una nada más. Facilísimo, facilísimo. Artista colombiano que ha pegado mucho en el extranjero. Ama a tu hermano, ama a tu raza, ámala es una nada más. ¿Cuál es? Muy bien. Bueno. Le era cantado. De música, de música, de música estamos bien, de música estamos bien. Y vamos con la última pregunta de Cultura General y es, ¿quién aparece, quién es el personaje, cómo se llama, la persona que aparece en el antiguo billete de 10 mil pesos? Uy, no hay, sí. Facilísimo. Ya ni me acuerdo como el billete de 10 mil antiguo. El antiguo, es marroncito, como cafecito. No, sí, pero... Aparece una muchacha muy elegante, muy bonita ella. Y te di una pista grandísima. ¿Nada? No, no. Tít, tít, tres, dos, nada. Policarpas a la barrieta. Ay, ay, la crezca. La misma Policarpas a la barrieta. Una de nuestras heroínas en todo esto que fue lo de la independencia, ¿no? Bueno, corchada. Bueno, pero bueno, de música estamos bien, una sola. Corrón. Ustedes, televidentes bellos, queridos, gracias por estar acompañándonos todos los días fielmente en nuestro programa. Muchas gracias también a nuestras profesionales por ahí estar dispuestas a responderles a ustedes todos los días las inquietudes que tengan. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba en casa TV, en Facebook, en casa TV, en nuestra fanpage. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Nos vemos mañana en el mismo canal, a la misma hora. Un beso gigante. Un beso gigante. Un beso gigante. Gracias por ver el video.